Muy buenas a todos, aquí Kairos se está mintiendo desde el planeta Mukou Otro capítulo más de Ratchet y Clank, armados a todos dientes ¡Hala! Nos embarcamos en un viaje hacia el planeta Kraeli Donde se supone que está el superordenador Iris Que contiene toda la información O sea, que contiene mucha información A lo mejor él ya sabe que pasó con los longbacks Donde... Es que no sé cómo explicártelo ¿Dónde están los longbacks? ¿Dónde están los... por qué ha aparecido dos veces ese bajer? Me ha aparecido extraño de cojones Y también está rodeado de piratas aquello ¡Uff! Tiene pinta de hacer frío ahí, eh Igual soy demasiado... Quejica Pero ahí debe hacer un frío que te pelas Esos barcos piratas nos bloquean la ruta a Iris Hay que encontrar el modo de pasar Vale Mira los piratas haciendo... El ángel de nieve Vale Vale ¿En qué podemos ayudarte? Hostias Es piró... Un piróblaster Cien mil Vale Difícil elección, eh Armadura o piróblaster Tenemos gas con fút... Como tú de momento a ver azul cons Espérate Otro cliente Tóxico Leta No hay ninguna forma de que un longbacks pueda escapar Sé cómo piensan, tío Soy un susurrador de longbacks Como el tipo ese del programa holovisual Que habla con los bosormitas y eso ¿Un susurrador de longbacks? Quizás sea el momento de probar el disfraz O lo pirata Vale Ah, amigo O sea, que las puertas Estas Que me encontré en su día Si ven para eso Fíjate ¿La qué? Empieza a bailar Para realizar un baile pirata Sigue los pasos de los bailares de apoyo Pulsa Izquierda, derecha, arriba O arriba con el 6-axis Vale Vale Un patán de agua dulce No habría podido A ver, ¿el tornado qué hace? Cuela si me pongo ahora el disfraz de pirata ¿Cuela? Pues sí que cuela, sí Va a la mierda Da igual Atención Empieza la temporada de deslizador El primer partido contra los trocidios será dentro de dos semanas Si te interesa, registrate Los que llevan bata de palo están excluidos Si es que esto no puede hacer daño Pues sí puede hacer daño, sí Si los pillas bien Si no los pillas Si el control de 6-axis es más Suelta eso un momento Que dejo aquí un cofre así de buenas ¿De qué voy a dejar yo un cofre? ¿De qué? 1123 Muy rico Y gira Y gira El anterior ratchet El anterior ratchet giraba más rápido, ¿eh? Vale, 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 vale No vale Que de dos disparos me mate tiene tela Ay, a ver Vale, jefe ¿En qué podemos ayudarte? Vale, voy a volver a intentar esto Lo que no sé si cortar o qué hacer Porque es que esto otra vez Ah, bueno, no tengo que bailar ni nada ¿Qué pasa? A lo que vosotros llamáis motín Yo lo llamo subir en el escalafón Sí, ascender también Y no se da cuenta nadie, ¿vale? Ahora cojo el defra de pirata Igual se le apela muchísimo a ese, ¿eh? Las cosas como son Puedo usarla yo en la torreta Anda, desapareces de mi vista Vale Y ahora nos toca deslizarnos Ya, ya Las balas de cañón Sí, sí Cuidado Tiene una manada de destreza El plasma En un solo golpe te quita 47 Eh... 47 no Te quita 25 de vida Tiene tela, ¿eh? Joder Voy a disfrazarme A ver Así que vuela la Fenix Eh, me cago en La bestia de plasma En serio Me cago en las bestias de plasma No vuelvo a usarlas En todo el puto planeta De verdad Hostia puta, macho Vale, jefe ¿En qué podemos ayudarte? Tenemos un volatón Que vale Me acabo de liar mucho A la mierda Yo paso ya De ir sigiloso Y de ir así No Me cago en la leche ¿Qué? Muy rico Voy a dejar de gilipolleces Vale 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 Y gira Y gira Y gira Y gira Y gira Y gira Y vuelve a girar Ya está Ahora toca deslizarse Venga Venga Muere Bueno robot Ya está Ahora no aparecerá Ninguna bestia de plasma Porque no he puesto Ninguna ya Pero ¿Cómo se han dado cuenta? A ver No, no, no A mí que me expliquen Voy con el puto disfraz No me jodas Como he probado Las 25.000 veces Con el traje Y pasaban Y se alertaban enseguida No me preguntéis por qué Ahora me cargo De la torreta de arriba Ahora Todos muertos O igual no ¿Dónde vas tú? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Pues nada Voy a cortar aquí Vuelvo a cargar a todos Y ahora vuelvo ¿En qué podemos ayudarte? ¿Y ahora qué? A tu casa Ahora la escalera Ahora la escalera Momentos Asis kit Ni de coña Puedo matar a estos Limpiamente Así que Eh Hola Bailad Que ya vuelo la cabeza Como quien dice Ya está Ahora cojo Y me pongo el disfraz Hola Alto ahí Baila la lliga Y demuestra tu Piratería Ya, ya Aquí se te voy piratas Guapos A la izquierda Al cielo A la izquierda Al cielo A la derecha Al cielo A mover el culete A mover el culete Había visto una lliga así En muchas lunas Pasa Avergante Ahora me pongo Off Venga A otro perro con ese hueso Hostia no Van porro no La tontería subiría a nivel 3 Esto ya verás Mierda No me persigas Quita la mitad Te quita más de la mitad de la vida El gilipollas Que va Atención amigos Este superordenador Iris Solo puede usarse Para fines educativos No se pueden descargar juegos Musical Y Cine alternativo Sin mi consentimiento ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho Me te amabas? Nivel 3 Tampoco comenté mucho el daño La verdad Espérate Vamos a usar la bomba Vamos a usar la bomba Lapa Y que me dé nanotech Joder Soma de 23 de nanotech ¿En serio? A ver Molatrón Señor Zurcon Reventado Ala Uy Hay justo delante Punto de control Ven aquí Que te necesito Como al comer A ver La hoja zumbadora A ver Mejorar Los quitones Y ya está Muchachos Ahora hablan el capitán Tened cuidado Con un lombax Sarnoso En un disfraz Barato de oro Pirata Me da igual Vivo que muerto Mientras ya No respire Tu analiza Lo que has dicho No me digas Se han tenido Se han tenido Se ha despistado ¿Qué es esto? Ahora venga Enfile Y de uno en uno Revienta Vale A ver Ahora ¿Dónde está La siguiente torretita? Ahí Pero tío O sea Que tienes 20 gradas En la cabeza Tío Vale Jefe ¿Qué tal? No Ya está A ver Vale Jefe Ya está Recupero Todas las nanotec Muy buena Esa Venga Ya está Maratron Ahora Baila A tu casa Uff Me está Me está costando Este nivel Ya os lo puedo asegurar Joder A ver Que activo Con esto Me dejas en paz ¿Eh? Vale Ha explotado solo Yo no he tocado nada A mí A mí que me registre ¿Otro? Pues muy bien Esta rebota Otro Otro No Vale Vale Ya estamos aquí Después de De unas Un par de escaramuzas A ver Sal Monicaco Monicaco Que es Monicaco Mira como Está ahí En Monipoleans Unipoleans Hola Ahora va si lo difundes Allá vamos Vamos a cruzar Tiene que haber Otro modo Bueno Ángela Se vea esto ahora Que risa No te digo yo Arriba Arriba Pero por qué te vas Para abajo Madre mía No sé cómo lo he hecho Al final Y ahora por aquí Otra vez Estupendo Más enemigos No parece pirata Del caribe Ya Vale Para aquí No hay nada Han salido Por ahí Pero tampoco Hay nada Así que vamos A cruzar por aquí Bien Otro punto De armas Vale Jefe ¿En qué podemos Ayudarte? A ver Esto Esto Y por 300 Uy perdón Pues lo vamos a ir dejando aquí Tras llegar a este punto de control Así que Like favoritos Comentad si os ha gustado Y Hasta luego